Desde que te conocí, algo dentro de mí cambió. Cada día a tu lado es un regalo que Dios me da. Te puedo prometer una vida juntos. Mi, Jimena, ¿te quieres casar conmigo? Mi, mi amor, si quiero, si quiero. Si robaste la atención de mi sonrisa Si llegaste a cambiar toda mi vida Sabes que tú eres La mujer con quien siempre soñé Estoy enamorado de ti. Siempre ha sido el amor El amor de mi vida Desde que tu mirada Por fin Podemos estar juntos El amor de mi vida Porque en cada caricia Tú sanaste mis heridas Nadie se había ganado mi corazón Te amo, Salvador Conto de que soy una madrid Y yo te amo, Jimena Conto de que soy un figueno Mi amor Yo me caso contigo porque No existe otro No existe nadie como tú Nadie como tú Días y noches Soñando con este momento De estar a tu lado El más grande regalo Que la vida me ha dado Que para mí Jimena Es lo más hermoso que tengo en la vida Junto con Bianca Esta hija Es lo mejor Que me ha pasado Siempre ha sido el amor El amor de mi vida Desde que tu mirada Ilumina todos mis días Nuestro amor Es más fuerte que todos Porque en cada caricia Tú sanaste mis heridas Nadie se había ganado En Catrince Vamos Nadie como tú